¡Ooooh! ¡Todo checkin' un novio de FIFA 23! Si ooooh, tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros cómo conseguir 10 sobres totalmente gratis para el evento que tenemos ahora entre manos, el evento de Precision, ¿vale? Así que vengo a traeros cómo conseguir 10 sobres totalmente gratis, sobres bastante interesantes, la verdad, bastante chetados Así que vamos a ver cómo se consiguen, es bastante fácil, así que bueno, vamos a verlo No sin antes deciros que, por supuesto, acabo de subir al canal un vídeo en el que abro el SBC Player Pick de Icono de 93 de media Así que pasaros por el canal para ver ese vídeo, para ver lo que me ha tocado, que ya os digo yo que ha salido bastante bien Deciros también que he subido antes un vídeo con el nuevo SBC de Jude Bellingham Transfer con 99 de media ya en el Real Madrid Así que pasaros por el canal también para ver ese vídeo Y por último deciros que, si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Futis Así que suscríbete al canal con la campanita activada para que en tu próximo sobre te toque Cristiano Ronaldo Futis, ¿vale? Comentaros también que estoy haciendo un sorteo de un EFC 24 Así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita activada, ¿vale? Así que ya sabéis, suscribiros al canal con la campanita activada para participar Y si queréis tener el triple de posibilidades de ganar, pues simplemente tendríais que también seguirme en TikTok y en Instagram Mis dos redes sociales que tenéis en la descripción, ¿vale? Si no las encontráis en la descripción, pues buscadme por TikTok y por Instagram como Vaiderki Y ya está, ¿vale? Me encontráis en un momento Así que seguidme por ahí para participar en el sorteo Así que bueno, dicho esto, vamos ya con los nuevos 10 sobres gratuitos para conseguir en FIFA 23, ¿vale? Bueno, mientras empezamos me estaba haciendo uno de los SBCs de Bellingham, ¿vale? Con uno de los jugadores repetidos que tengo, que es este Insigne, ¿vale? Así que bueno, antes de ir con los sobres, voy a abrir algún que otro sobre que tengo por aquí, ¿vale? Así que venga, vamos a abrir un par de sobres que tengo por aquí en la tienda A ver si nos tocará algún futi en estos sobres Lo dudo, la verdad, pero sinceramente molaría algún futi por aquí ¿Qué? Alguno de los que no tenga todavía, la verdad Tengo un montón de futis, pero sinceramente de los que son así muy muy buenos no tengo ninguno todavía, venga Mega Sobre, no tenemos carta especial ni siquiera A ver qué tenemos detrás Nada importante Steven Gerrard Descartamos Venga, vamos con el siguiente sobre Vamos a ir abriendo un par de sobres hasta que me salga ya algún juego repetido Y ahí ya paramos, ¿vale? Así que venga, sobre y mezcla de jugadores únicos No tenemos nada en portada En lo que hay gente, los sobres son ensayo y error Aunque bueno, día de hoy ya, abriendo 10 más 85 y tal Te aseguras que ni ensayo, error, ni leches, ¿vale? Que siempre te va a tocar algo interesante Sobre de refuerzo de oro ¿Qué es esto? Pues no lo sé, la verdad lo voy a saltar rápido y ya está Porque no tengo ni idea de qué es esto Bueno, sobre, la verdad Sobre deficiente, la verdad Venga, siguiente Otro ¿Pero qué tengo yo sobre este refuerzo de oro? ¿De dónde he sacado yo esto? Coño, un Tots en un sobre refuerzo de oro David García Bueno, pues me viene bien para algún SPC No sé de dónde han salido estos sobre refuerzo de oro, la verdad ¿Otro? ¿Qué? No sé qué hace eso en mi tienda, pero bueno Pues tengo más sobre refuerzo de oro que yo que sé Bueno, lo vamos abriendo Todo lo que me den, pues la verdad que me viene bien para SPCs Las cosas como son Siguiente Otro Yo de verdad que no tengo ni idea de dónde ha salido esto, ¿eh? De verdad que no sé porque tengo cuatro sobres de refuerzo de oro Mira, joder, es que voy a tener que descartar Ah, pues no ¿Y este? Este sí Venga Descartamos Y venga, pues a ver si ya viene algún sobre interesante Yo los voy abriendo en orden, gente, lo que salga Doble más 83 Bueno, esto ya es otra cosita, ¿vale? Esto es de la mejor inicio diario Tenemos un caminante, de hecho, en portada Tenemos a Rodri y Luis Alberto Bueno, dos jugadores que me vienen muy bien para SPC Siguiente sobre ¿Cuál será? Un 5 más 84 Esto ya son palabras mayores, ¿vale? Otro caminante en portada Oye, pues nos pueden tocar bastantes medias para SPC Tenemos a Luka Modric Tenemos a Tiago por aquí repetido Vamos a descartarlo, ¿vale? Por un 86 tampoco me voy a matar Así que, bueno, sigamos ¿Qué más tenemos? Doble más 84 También nos viene bien, la verdad Tenemos un Tots Por fin Lleva sin tocarnos una carta especial varios sobres Mira, va el de Tots Y Joe Cole Eh, héroe Muy bien, la verdad Esto sí que nos viene muy bien para SPC Triple más 84 Otro sobre bastante bueno Tenemos caminante también en portada Bueno, no está yendo mal, la verdad Son buenos jugadores para SPC En Kunku, Blaovic y en Didi Siguiente ¿Qué tengo por aquí? Triple más 84 El siguiente es un 10 más 85 Así que, si aquí no me toca nada repetido En el 10 más 85 Ya os aseguro yo que sí Vale, pues aquí no tenemos nada repetido Triple jugador de 83 de media Ah, no No tengo ningún 10 más 85 Pensaba que sí Bueno, pues 7 más 84 Y aquí sí Esto ya no lo voy a descartar, ¿vale? Eso ya se irá en algún SPC Así que, bueno Vamos con los sobres gratuitos Entramos en la sección de objetivos Y por aquí, pues tenemos Copa de pretemporada Ya está aquí la copa de pretemporada Únete a la acción en este amistoso De FIFA Ultimate Team en directo Recompensas intransferibles Al acabar el grupo nos dan un 10 más 85 Y por aquí tenemos todo lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, si le damos al triángulo Nos lleva directamente al modo en el que hay que jugar Entramos a jugar online Y por aquí tenemos la copa de pretemporada, ¿vale? Básicamente hay que tener Como mucho un jugador cedido Y se pueden jugar 7 partidos al día, ¿vale? Como mucho un cedido El resto podéis hacer en la plantilla que queráis, ¿vale? Así que, bueno, hay que jugar 5 partidos Da igual que los pierdas todos Te dan un triple más 84 Jugar 10 partidos También da igual que los pierdas todos Te dan un triple más 85 Ahora sí ganar, ¿vale? Ganar un partido Te dan un triple más 84 Ganar 3 partidos Te dan un triple más 85 Ganar 5 partidos Un triple más 85 Ganar 7 partidos Un 5 más 85 Ganar 10 partidos Es un 10 más 84 Ganar 12 Es un 10 más 85 Y ganar 15 Es un 10 más 85 Y al terminar Por recompensa del grupo Otro 10 más 85 Así que 10 sobres en total La verdad que nos viene muy bien Así que, gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós